ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal esa resaca electoral? Veamos el detalle. Puente Alto, Santiago, Ñuñoa son algunas de las comunas en donde no habrá ni continuidad ni reelección. Mientras que en Providencia se mantuvo el color político. En Viña del Mar hubo reelección. En Concepción ganó un candidato del Partido Social Cristiano. Amén. Algunos dijeron que el próximo rock en Conce será con Pandero. Que Dios salve a Chile. Son pesados, pero ojo de todos modos. Dios te odia, weón. En Maipú, el alcalde simplemente arrasó con toda su competencia. Lo mismo ocurrió en Renca. Ambos tuvieron votaciones comparables a Norcorea con un apoyo brutal. En Linares es digno de estudio esto. Fue reelegido el alcalde que está imputado por fraude al fisco. Es más, está con arresto domiciliario. No. ¿Qué señal es esta? ¿Les gusta la corrupción? ¿No le creen la justicia? O mejor que Linares se independice. Y sea un reducto aislado nomás. Y la ya viene en otro lado. Ahora, digamos que en la capital del reino ganaron un par que están con cólicos por el caso Hermosilla. Fui abogado orgullosamente. Otros que recibieron el apoyo de una colonia que a su vez antes repudiaban. Pero ya ves. Damos más detalles. La oposición logró 122 alcaldías en todo el país. Un gobernador electo en primera vuelta, Naysen. Pasó a segunda vuelta en 10 regiones. En Los Lagos pasó con un candidato de Chile Vamos y una de Republicana. Son cuentas alegres para un sector que en las últimas elecciones de este tipo no les había ido tan bien. En ese contexto, la alcaldesa de Providencia y carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, celebró los resultados. Triunfó la sensatez, el sentido común y las certezas. Los resultados que hemos obtenido en estas elecciones son una clara señal de esperanza. Chile Vamos ha ganado en primera vuelta en la gobernación de Aysen. Y hemos pasado a la segunda vuelta en la gran mayoría de las gobernaciones. Así que eso nos tiene profundamente contentos. Si hablamos de triunfos, Mario Desbordes fue el gran ganador de la jornada derrotando a Eresi Hassler en Santiago con más de 20 puntos de ventaja. Santiago no es Chile, por si acaso. Otra de las comunas que recupera a la derecha es Niñoa con Sebastián Sichel, aunque ahí el resultado fue más estrecho. En Guchuraba, Providencia, San Miguel, Puerto Monti y Antofagasta, Chile Vamos también ganó. Sobre las derrotas, Puente Alto es uno de los golpes grandes para la oposición. Se rompen 24 años de liderazgo. Renovación Nacional perdió el sillón comunal y Carla Rubilar no logró imponerse ante Matías Toledo. Mientras que en Las Condes, Marcela Cubillos, perdió ante la independiente Catalina San Martín. Sí. Por un lado, digamos que los alumnos de Cubillos ganaron. Por eso todos hablaban así. Recuperan a una profesora de excelencia y ella vuelve a su vocación. La docencia, obvio. Es que por 17 palos cualquiera se motiva. Sí, todos los meses. El desafío de la oposición más cercana ahora es la segunda vuelta de gobernadores y las elecciones parlamentares y presidenciales del próximo año. Ya que, de alguna manera, tienen que materializar la ventaja que sacaron en estos comicios. Considera que además se quedaron con la mayoría de las comunas, sacando 5 de las 10 mayorías nacionales en términos de porcentajes. El Lago Ranco, Vitacura, Tocapel, Nacimiento y La Reina. Son puros sorrones nomás. Ojo que José Manuel del Palacio estuvo un 70,30%. Es harto. Por otro lado, el Partido Republicano pasó de 0 a 8 alcaldías y de 12 a 235 concejales. Este es el presidente de los republicanos, Arturo Esquela. Los resultados que nosotros estamos viendo hoy día nos confirman de que es muy bueno tener más de un proyecto político que represente ideas de libertad, defensa, de la fortaleza de la familia, el poner por sobre otros intereses, la seguridad de los chilenos que tanto se necesita, que son más o menos las ideas que están detrás de los proyectos políticos de derecha. En el caso nuestro lo vemos como algo positivo, estando coordinados, no perdiéndose en el horizonte, teniendo lo suficientemente claro que acá hay que ganarle al Partido Comunista, al Frente Amplio, esos intereses que dan atrás. Hay que ver cómo serán las conversaciones entre republicanos y chilevamos para las presidenciales del próximo año. Aunque ya hay un acuerdo en apoyar a Francisco Orrego en las elecciones de gobernadores del próximo 24 de noviembre. Me lo pierdo sin falta. Que pasen bien, chau. En el oficialismo, por su parte, se aplicó una frase que hemos acuñado en este espacio. Lo que no es tan malo es casi bueno. No, no, está aquí lo pierdo. Este es el presidente Boric. Quiero destacar la fuerza y la unidad del oficialismo y el progresismo en esta elección. Estas elecciones, por cierto, tienen de dulce y agrás para todos los sectores. No hay ninguno que pueda atribuirse triunfos arrolladores en el global, más allá de las tremendas mayorías que han sacado algunos alcaldes y alcaldesas como en Maipú, en Renca, en Vitacura. Los pronósticos catastrofistas de uno y otro lado no se han cumplido. Yo, por lo menos, les digo sinceramente, estoy contento con esta elección. Estoy contento con Chile. Estoy contento con sus resultados. Agárrense de las manos. La alianza de gobierno se reunió con su tradicional comité político, con Arepa. Son pesados, no son Arepa, sino que tequeños. Seamos precisos, eso es lo que más se vende en Santiago Centro ahora. El caso de Monsalve, por ejemplo, pegó fuerte en la interna. De hecho, se espera por un cambio de gabinete para poder ordenar las piezas después de la salida del ex subsecretario. En ADN le preguntamos a la presidenta del PS, Paulina Boanovic, sobre esto. Esto nos dijo. Como partido vamos a ser muy respetuosos de las decisiones que toma el presidente. Creo que el presidente tiene la oportunidad ahora de fijar el gabinete de su último tramo con mucha independencia. Creo que tiene que poner a los mejores, a las mejores, para conducir este periodo que tiene que sustantivamente dedicarse a la gestión porque veo que en materia parlamentaria cada día es más difícil avanzar. Como detalle, hay que decir que las elecciones tendrán una segunda patita. Once regiones del país deberán prepararse para la segunda vuelta de gobernadores regionales. Y es que, en primera instancia, solo cinco candidatos lograron superar el 40% de los votos. Así que, prepárate, hay que volver a las urnas el próximo 24 de noviembre. Donde las dos primeras mayorías se van a enfrentar por esta contienda de gores. Uno de los temas más comentados también fue el retraso de los resultados. Guateó por primera vez el cervel. Pasó que en todos los procesos anteriores se contrata a un noble importante de funcionarios municipales para recibir y entregar la información más rápido. Y esta vez no se les consideró, se lanzaron solos. Como se dice, desagrandó Chacarita. Y no resultó como se esperaba. No, no, no. Esto a mí no me lo dijo nadie. Nulo. En blanco. Otro que fue inesperado fue el alto porcentaje de votos nulos, blancos o abstenciones. Incluso, fíjate, 24% en alcaldes. Casi un cuarto del total. Ojo con eso. Un 30% en gobernadores. 33% en concejales. O sea, tenemos entre un cuarto y un tercio del electorado que no le compró ni un boleto a los candidatos o candidatas. Eso, sin considerar a quienes votan y lo hacen, por ejemplo, por el man menor nomás. ¡Se cierra la mesa 111! ¡Chuta el 111! Aquí ha quedado demostrado lo que es el chileno. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en ADN.cl, sección podcast. Y ahora también en YouTube Podcast. Chico, 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 chico.